Durante una reunión con representantes del Departamento Administrativo de Valorización Distrital y empresarios del sector industrial, se discutió sobre un sistema de cobro inteligente para el transporte pesado, con el objetivo de mantener y mejorar el corredor de carga sin afectar la economía local. FINDETER propuso un sistema con sensores subterráneos que pesarán la carga y cobrarán solo a los camiones de carga, dejando fuera al transporte público y vehículos particulares. Este sistema, inspirado en experiencias en vías del interior del país como Samán y La Cigarra, buscará financiar obras de mantenimiento, ampliaciones, intercambiadores y mejoras de seguridad vial. La administración del corredor se evaluará mediante un patrimonio autónomo y se espera un informe final en 15 días con recomendaciones para las intervenciones inmediatas. La propuesta sigue en estudio con un enfoque en el diálogo y el consenso con todos los actores del sector.